Música 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 Me dijeron que te estás casando Tú no sabes cómo estoy sufriendo Esto te lo tengo que decir Cuéntame Tu despedida para mi fue dura Será que te llevo a la luna Y yo no supe hacerlo así Dime si es verdad Música Si es el boom, boom De mi entero Es bojo para la calle El hombre del misterio Si es el boom, boom Boom, boom De mi entero Siente el boom, boom De mi entero Es bojo para la calle El hombre del misterio Música 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 Me deja con ganas de todo No, 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 no Con ganas de todo No, 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 no Con ganas de todo To Todas las guachas para abajo Todas las guachas para abajo Todas las guachas para abajo 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 Todas las guachas para abajo Todas las guachas para abajo Todas las guachas para abajo 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!